¿Qué tal amigos aficionados al rey de los deportes? Esto es Nación Béisbol, gracias por darle play, te saluda a tu amigo Chapito Monroy. Caballos, el día de ayer se jugó el partido número 2 de la serie 4 de la Liga Mexicana del Pacífico, en su edición número 64 del Bébol Invernal. Muy buenos partidos que hemos visto hasta el momento en la actual campaña del Bébol Invernal. El día de ayer, miércoles 20 de octubre de la noche de ayer, no fue la excepción. Vimos muy buenos juegos, gran pelota que se está jugando en la actual campaña y el standing muy apretado, sobre todo viernes 2-3 partidos y estás hasta el fondo de la tabla. Ganas 2-3 y estás en la cima, en el caso de los Charos de Jalisco, la novena de Chapo Vizcarra que hoy amaneció en primer lugar. También traemos el standing general de lo que es la actual campaña. Amigos aficionados, antes de ir a los resultados, déjame invitarte que seas parte de la Nación Béisbol, que te suscribas a este canal de Nación Béisbol para llegar a más aficionados que les guste el red de deportes. Y es muy importante que compartas el contenido con tus grupos allí en Facebook, en Nación Béisbol con Chapito Monroy también vas a encontrar contenido. Vámonos como red de 95 millas a lo que pasó el día de ayer. Estamos ready amigos nuestros. Vamos a iniciar caballos con la actividad en el Charro Parlo, Sultales de Monterrey. Cayó al son de 4 carreras por 3 contra la novena de El Chapo Vizcarra, los Charros de Jalisco. Por segundo día consecutivo, la novena de Zapopan le pega a la novena de la ciudad de Parrillas y Hielera. Cristian Villanueva produce una, llegó a 10 en la campaña. Félix Pérez responde con el madero, con un cuadrangular, con dos carreras impulsadas y Jafet Amador alza la mano con una carrera producida. Juega ganado para Alejandro Tobalín en la borde de relevo, en 8 salidas consigue su primer triunfo. Caballito de batalla del bullpen del equipo Los Charros y Manny Martínez pierde en la borde de relevo con solamente un tercio. Le pegaron dos impulsadas y le hicieron dos carreras. Juego salvado para Roberto Osuna que llega al tercero en la campaña. El día de hoy, los Charros tratarán de sacar el quinto de limpieza y barrer a los sultanes. Y vamos mi sangre como recta en la 25 millas a la casa de los mayos de la Mojoa que recibieron a los tomateros de Culiacán. Actividad en el estadio Ciclón Echeverría. Amigos y aficionados, los bicampeones tomateros se levantaron con el triunfo y amarran los tamales. Aseguran la serie a ganar tres carreras contra uno al equipo de la N en la frente. Caballos el día de ayer. Joy Venezes se destapa con el madero. Pega dos cuadrangulares para producir las tres carreras. Se trajo el plato al solito para llegar a cuatro carreras en campaña. O ganado para Aldo Montes que lanza por espacio de cinco entradas completa. El peoron cuatro y el imparable le hicieron una carrera. No regala bases y poncha a cinco hombres. Juego salvado para Derry Loop. Quien a pechuga derrota es el exigamallorista David Holmberg. Así que la novena de Benji Hill. Amigos y aficionados, amarró los tamales. Hoy tratará de sacar el quinto de limpieza. Empate ajeno y barrer al equipo de los mayos de Navajoa. Tras carreras contra uno. Los guindas se alzan con el triunfo. Es un que imparable es un error. Mayo es una carrera. Solamente cuatro imparables con un error. Y o menos bisangre como recta. 95 millas al siguiente resultado. Los aleonados de Wasabi visitan a los de la H. Naranjero de Hermosillo. Buen juego de pelota. El día de ayer el equipo de Naranjero viene de atrás. Se alza con el triunfo. Le pega al son de cuatro carreras por tres. Lictor recibió perrón con el madero. Se fue de tres, dos. Pegó cuadrangular con dos carreras impulsadas. Llegó a cuatro vuelapapantlas. Y once carreras impulsadas en la campaña. El equipo de la novena Naranja. Amigos aficionados vienen de atrás. Se levanta con el triunfo. Le pega a la novena de Oscar Robles. La novena de Juan Navarrete. Hoy partido definitivo. Tercero de la serie. Se va a dar hasta con la cubeta. Juego ganado para Luis Márquez. Es el amor de relevo. El que pierde es Rafael Córdoba. Juego salvado para Fernando Salas. Que llega al quinto salvamento en lo que va de la campaña. Y vámonos como recta de 97 millas. Mi sangre a la casa del equipo. Los yaquis de Ciudad Obregón. Contra los Venados de Mazatlán. Gran juego este también amigos aficionados. Los rojos del puerto se levantan con el triunfo. Dos carreras por uno le pegan al equipo de la plumita. Leo Germán produce una. Y Ricardo Valenzuela se convierte en el ariete del triunfo el día de ayer. Al equipo que comanda Eddie Díaz. Los abridores del juego. Francisco Ríos por Venados y Arturo López. Por parte de los yaquis. Se enfrascan en un buen duelo de picheo. Ambos se van sin decisión. Juego ganado para Iván Zavala. Como relevo. El que pierde es Mario Mesa. La borde a una entrada completa. El perón dos impreables. Le hicieron una carrera. Juego salvado para Matt Cage. Así que los venados se emparejan serie. En la casa del equipo de la tribu de los yaquis de Ciudad Obregón. Hoy se desempata. Se decide quién se la lleva. Y vámonos rápidamente al último resultado. Los Águiles de Mexicales se midieron ante los Cañeros de los Mochis. En el estadio Emilio Barra Armada. El equipo de la Fuerza Verde cayó al son de cuatro carreras por tres. En los emplumados sacaron el empate. El día de ayer Leo Enas produce a una para llegar a dos en la campaña. José Amador con una más. Y Javier Salazar coopera a la causa del equipo de los Águilas. Juego ganado para David Reyes. En la borde de seis centrales completas. El perón cuatro impreables. Hicieron una carrera. El que pierde es Jaisy. Estrada a Pechuga la derrota. Juego salvado para Jais Sánchez. Amigos aficionados. Que llega a cincuenta juegos salvados dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Cincuenta juegos salvados en la carrera de Jais Sánchez. Que se ha visto perrón. Ahí con los Águilas de Mexicali. Honor a quien honor merece. Y nos vamos con el cambio de velocidad. Con el stand en general. Los Mochis Cañeros están en último lugar con tres y nueve. Y después viene Mexicali con récord de cinco ocho en noveno. Monterrey y los Sultanes con cinco ocho están en octavo. En séptimo los Venados de Mazatlán con seis y siete. Los Tomateros de Culiacán. El equipo bicampeón con seis y siete en sexto lugar. Después viene en quinto mayo de Naojoa con récord de siete ganados seis perdidos. En cuarto están los Yaquis de Ciudad Obregón con siete juegos ganados seis perdidos. En tercero están los Nanajeros de Hermosillo con récord de ocho ganados cinco perdidos. Después viene Algoneros de Wasabi con récord de ocho y cuatro. Y en primer lugar los Charros de Jalisco con nueve y cuatro. Nos vemos amigos nuestros. Bonitos días para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video si Dios quiere. Pásenla bien.